Y empezamos ya con lo bueno porque vamos a empezar a utilizar una de las librerías que era exclusivamente de Android y que ahora han hecho multiplataforma, que es Compose Navigation. La misma librería que utilizamos para navegar en Jetpack Compose la podemos utilizar ya en Compose Multiplatform. Y ya verás que es extremadamente sencillo, sabiendo usar una y cambiando un poco la forma en la que inicializamos la dependencia, todo lo demás va a ser exactamente igual. Lo primero que vamos a hacer es irnos como siempre a ListVersionTomel y aquí vamos a añadir la dependencia de Navigation Compose. Navigation Compose, la versión que tenemos actualmente es la 2.8.0.0.0.2. Es una pena porque esta versión no incluye todavía la navegación con tipos seguros, pero es cuestión de una versión o dos que lo incluyan porque esta está basada en la Alpha 0.5 de Navigation Compose de Android X y simplemente con que llegaran a la Alpha 0.8 ya lo tendríamos. Así que es muy posible que para cuando veas este vídeo ya lo tengas. En cualquier caso lo vamos a explicar con la navegación típica y con los tipos seguros simplemente te ahorrarás un poco de Boiler Plate. Después añadimos la librería por aquí debajo, Android X Navigation Compose. Pero en este caso, en vez de utilizar directamente la de Android X, tenemos que utilizar la de Org JetBrains y todo lo demás es igual, Android X Navigation Navigation Compose. Esta es la única diferencia que te decía que íbamos a tener. A partir de aquí lo de siempre, sincronizamos, nos vamos al build.gradle de Compose App y añadimos el implementation de Libs Android X Navigation Compose. Sincronizamos de nuevo y con esto ya la tenemos lista para ser utilizada. Para ello, nos vamos a la application y aquí en vez de cargar la home screen o la details screen, nos vamos a crear un nuevo Composable que vamos a llamar Navigation y aquí en el paquete de UIScreens creamos ese nuevo Composable que lo llamamos Navigation Composable Navigation. Aquí vamos a utilizar el NavHost de la navegación de Compose, pero para inicializarlo necesitamos un NavController. Así que nos creamos el NavController y ahora ya sí podemos hacer NavHost con el NavController que sea igual al que hemos inicializado arriba, NavController y en el StartDestination ponemos la home y luego ya solo tenemos que definir dos Composables, uno para cada pantalla. El Composable de home y el Composable de details. En el de home cargaríamos la home screen y en el de details la details screen. Pero por supuesto aquí nos faltan cosas. En la home screen tenemos que de alguna manera detectar en qué película hemos hecho clic para informar a la navegación. Así que para ello vamos a pasar por aquí un onMovieClick que nos devuelve una película y luego tenemos por aquí en el movie item que añadir también un onMovieClick. En este caso no hace falta pasarle la película porque ya podemos detectarla desde fuera. Y aquí haríamos onMovieClick igual a onMovieClickIt. Y nos faltaría al movie item añadirle un onClick. Aquí no hace falta pasarle la película porque ya la tenemos fuera. Y aquí podríamos hacer onClick igual a onMovieClick con el it. Luego para hacer que la celda pueda ser clicable lo que hacemos es en el column añadirle un modifier igual a modifier.clickable y en el modifier.clickable en el onClick le añadimos el onClick que nos está viniendo por argumento. Con esto ya podemos hacer clic en los elementos y ahora en el navigation lo que haríamos sería en el onClick navegar al detalle. OnMovieClick a través de la movie que nos está viniendo por aquí, movie, haríamos $movie.id. Esto tiene que ir entre llaves para identificar que todo esto es código. Fíjate que la forma de pasarle el argumento al detalle es añadiendolo en la ruta de navegación. Esto no lo sabe automáticamente el Composable, hay que definírselo. Aquí le tendríamos que decir que la ruta va a ser details y que aquí va a ir el movie.id. Además, como este id no es de tipo string, también hay que definir los argumentos. Así que lo vamos a poner en dos líneas y le vamos a decir que le ponga el nombre y en arguments le diríamos list of. El nombre del argumento es movie.id y luego le tenemos que definir el tipo. En el tipo le decimos que es de int type. Con esto ya aquí solo nos faltaría recuperar el argumento que lo hacemos con val movie.id igual a y del backstack entry que nos llega por aquí, backstack entry, que es la información de la navegación, podemos acceder a los argumentos, arguments, y le decimos que recupere el que sea de tipo entero movie.id. Y al detailscreen le vamos a pasar la movie y un on back para cuando se puse el icono de la top up bar. Esto ya sobraría. Y aquí en el on click llamaríamos a on back. Finalmente, en el movie le pasaremos de las movies el primero que cumpla que el it.id es igual a movie.id y en el on back llamaremos al navcontroller.popbackstack para que quite de la pila la pantalla actual. Esto de aquí nos sobraría. Y ahora vamos a ejecutarlo para comprobar que la navegación nos funciona. Aquí lo tenemos ejecutándose y cuando hacemos clic en uno de ellos viajamos al detalle correspondiente. Perfecto. Vamos a comprobar que en iOS también funciona. Y efectivamente aquí lo tenemos. Podemos ir a cualquiera de ellos, hacer clic y ver cómo navegamos al detalle. Perfecto. Pues como ves ha sido extremadamente sencillo utilizar la navegación de Compose en Compose Multiplatform. Es exactamente igual que como lo harías para un proyecto en Jetpack Compose exclusivamente para Android. Pero si esto te ha parecido bueno, espérate porque lo siguiente que viene es la bomba.